Un día, un río lloraba, hasta ya no poder más. No es posible, se decía, que conmigo quieran acabar. Y es que escuchó a unos hombres que lo querían ahogar, tapando su respiración, con no sé qué material. Si pudiera hablar, les diría, ¿por qué me quieren matar? Si cuando niños les di, muchas horas de felicidad. Hoy por hoy no soy culpable, de que mis aguas ya no estén. Pero ya las disfrutaste, ya te di mucho placer. Yo era feliz con ustedes, me encantaba su amistad. Con ansias esperaba otro día, para verlos chapotear. Quisiera volver el tiempo, añoro tanto el ayer. Cuando escuchaba sus risas, cuando me amaban también. Si un día vienes a Huejutla, aquí me podrás mirar. Yo soy el río que lloraba. Hasta ya no poder más. Yo soy el río que lloraba. Gracias.